bueno esto es un vídeo para youtube aquí entre los tweets no sé qué nombre le podemos poner a esta sesión estoy con bladimir y julián aquí en alcalá valle muchachos bueno muchachos entonces lo que vamos a hacer es empezar a hablar a invitar gente seguidores famosos no famosos y heiter no heiter de todo de todo de todo para empezar ya tener también mi sesión y resumir estos vídeos a youtube de los youtubers entonces empezamos con el primero y bueno todo es una bendición y como siempre no hay que orar no hay que agradecerle a dios porque ustedes saben que yo soy una persona espiritual y vamos pa'lante vamos pa'lante el señor jesús gracias por este momento gracias porque estamos en twist gracias porque nos permite hacer este espacio bendice la vida de bladimir la de julián la de su familia bendice también a todos los de twist que todo lo que hagamos sea dirigido por ti para gloria tuya acompáñanos siempre protégenos en jesús amén 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 qué bendición muchachos háganle preséntese y digan su edad si quiere bueno yo me llamo julián tengo 15 años que más juego fútbol estudio voy al gimnasio y ya nada más bueno él se llama julián que está bien a ver nada de bandidaje porque julián no es bandido aunque tiene cualquier corte es ese es mujer no yo digo no es mujer y ese bandido lo tiene mucho gusto ya que la edad la edad sí pues la edad o lo que va a cumplir lo que usted quiera decir yo tengo 14 años tiene que adiós y va a cumplir 15 no por eso sin menos que va a cumplir va a cumplir 14 la de mi cumple 14 años en 7 en 7 días el próximo sábado cumple ya siete añitos sí y pedimos salchipapas no pedimos salchipapas porque la edad también es que ellos coman y al final vamos a jugar fifa fifa y cuando llegue la salchipapas vamos a hacer una actividad como piedra papel o tijera no sé cómo es y bueno como somos tres vamos a poner la salchipapas bueno si no sé una sillita ahí no yo la tengo bueno bueno yo saco así y él saca así así entonces él tiene que ir digamos a la puerta y mientras yo comiendo ya y ya no puedo comer más así ya ya toca aquí pero sin dañar el tele porque el tele ahora se cayó se retiró en la final de la champions como este cross cross ui pero cross es grande no o sea que el cross tiene seis champions no superando ya ahora cristiano si o no pero a mi amigo criss esto es que yo no puedo hablar de criss porque como ustedes fan de quién son no salgan de aquí ya muchachos esto se acaba muchachos hey gracias por estar aquí gracias a los de tuisa los de tito si quieren ver la entrevista hasta aquí finalizó esto es que messi no 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 muchachos aquí solo fan de desde mi amigo criss todos ahí en el chat si son de 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 criss coloquen siu siu vamos a ver vamos a ver si la gente si gana no nos basemos el número basémonos en qué ponemos aquí que ponemos quién es mejor messi no pongan messi o cristiano a quien le van a más le van le van yo le voy a cristiano ahí está la encuesta vamos a ver vamos a ver bueno leo péss y porque le dicen péss y por qué no pero digan a cristiano le dicen a cristiano como que dicen penaltos pero a messi le dicen viejones no pues si hablamos de viejo si hablamos de viejo pues cristiano tiene 39 cuántos mundiales tiene cristiano pero es que siempre ustedes con lo único que ustedes con lo único que saben que cuántos mundiales tiene cristiano cero vea cero no yo sé vea mire todo mundo va por mi amigo cristiano es que no se trata de mundiales que ustedes abran la mente un mundial es un conjunto una agrupación si bien en papel entonces si hablamos de mundial en papel también tiene un mundial y lo tuvo primero que que messi entonces no no se trata de eso si entonces no se trata de que es que desde también analizar que los messi lo ve los messi lo ve no son de mente para mí los messi lo ve no son de mente abierta el equipo juega para cristiano para mí cristiano en todo en seguidores en perseverancia disciplina en vida no en todo en todo en todo pero bueno cristiano se esfuerza que persona con 39 años juega todo ese poco de tiempo le mete con ganas no bota los penales se carga el equipo si hablamos de cargar el equipo entonces mire cristiano casi ganó una champions contra el stegen y nada más y él y ya si hablamos de este mire la edad mire todo y quién le falló a cristiano quién le falló a cristiano cuándo fue el último gol que hizo messi cuántos goles ha hecho messi ahora dicen que porque la liga de arabio más suave que la edad mire ya lo sabe ya lo sabe cansar si y eso también si juega en medio campista yo creo que se descubre lo que pasa bueno si ya 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 pero no estoy muchas no no hay como ganarles a ellos yo cambio el tema porque es que yo no sigo pero murillo tuvo un partido ayer no bueno ya ya nos vamos trasladó para murillo es aquí con el tarrito de murillo flow como camina murillo como como no yo no se haga hagamos cada uno pues cada uno ustedes van a calificar quién lo hace mejor bueno empieza a julián empieza a julián ya o no qué qué no ahora sigue ahora sigue haganle la idea no la imagen es más amargao háganlo en sí la delicia lo hace un poquito similar pero no le salió mejor a bueno ya ustedes van a votar como me dieron ahí no poderoso poderoso me acordé usted porque está compartiendo es que como le explicó cuando cuando subo muchos vídeos demasiado porque yo lo que hago es grabó yo lo que hago es que yo lo que hago es que yo grabó todo todo tan por parte y luego subiendo de una subo 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 entonces cuando tito lo que hace es que cuando un vídeo no tiene sonido porque hay unos vídeos que yo les quiero poner como de musiquita de qué bendición pero sólo la instrumental y se me olvida yo lo debo subir subir y cuando no tiene sonido tito automáticamente le pone entonces seguramente me relacionó la vez la bestia con valiente pero no yo yo no sé que tito no es de dios yo digo que tito no es de dios ya hablamos ya reímos ya recochamos cómo va hasta el momento j h ahorita leí leíte un vídeo me gusta hacer su editor gratis lo voy a subir no 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 nos amo yo ya estoy pagando editor no es que la última vez no vio lo que pasó con pablo de cúcuta se ofreció así como usted se ofreció y yo le pedía el favor normal el pablo para editar esta imagen pablo para para coger y hacer esta edición y él lo hacía normal yo le decía pablo yo qué cosa que usted se está ofreciendo y yo y yo apenas estoy empezando yo no tengo dinero no tengo mucha plata y todo no tranquilo confía en mí confía en mi listo él tuvo un mes cuando yo ya empecé a ganar platica yo ya dije el pablo yo no sé nada de estas cosas pero le voy a mandar le voy a mandar lo voy a mandar 600 le mandaba 400 así le empezaba a mandar así por neck y porque yo ya veía que ya me entraba platica y decía bueno él me está colaborando yo agradecimiento le quiero le quiero dar algo y él y el bandido me invitó a cúcuta hicimos la actividad lo más de forma con la mamá con la hermana con todo y el bandido apenas vio lo de la funa de dallas que porque me fundaron por lo de los porque cobraba por los seguidores aprovechó y hizo un hilo en twitter y empezó no hay que mire que jh esto que jh está ni ahí están como para agarrar fama pero vea usted sabe que la verdad siempre sale a la luz a la final todo el mismo se hundió al agua y ya yo le dije jamás volví a aceptar ayuda de nadie entonces lo que hice fue contratar un editor le pago por vídeo cada vídeo que él medita lo recibo y coja su dinero y ya vamos para adelante porque normal que nada de nada teme el que nada debe nada teme yo ustedes saben que yo siempre soy una persona transparente normal relajado ya vamos para adelante el tiempo de yo soy perfecto miren nada pasó nada pasó cuál es el máximo goleador de la champions league cristiano ronaldo si bien como se llama el hueso más largo el como se llama ese es el el fémur el fémur vamos a ver vamos a buscar el fémur el fémur última palabra el fémur el fémur el fémur bien bien el fémur póngame en la facia mía ahora sigo yo qué fue lo que dijo jesús a moisés jesús a amor 6 ah pues que iba a ser en libertad no quita quita no hay que quita el calzado de tus pies porque la tierra donde pisa tierra santa es según bible.com el señor le dijo a moisés voy a hacer lo que me pides porque estoy contento contigo y te conozco por tu nombre moisés dijo te ruego que me dejes ver tu gloria no me equivoqué otra 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 tiene más balones de oro ya ya meti meti el mundial del 2006 el mundial del 2006 lo ganó el del 2002 lo ganó en brasil y el del 2006 en españa no no 2010 el del 2006 lo ganó alemania se lo ganó argentina bueno ya yo sé quién ganó el mundial del 2006 diga pues creo que cuál es el país que tiene más pretorio no haga leal que ya ya te hicieron allá si es ese que le echamos que es ese es que brasil no cual te lo hicieron allá diga diga que le da pena esa vergüenza porque allá lo hicieron diga que se avergüenza por eso es que se avergüenza que porque lo hicieron en venezuela normal normal yo lo que no lo sé pues yo vengo de áfrica y diart y no yo vengo de áfrica y activa de allá son mis orígenes de allá no nos trajo este cristóbal colón cuando descubrió américa quien fue entonces nuestra otra persona el juez yo lo que quisiera colón de cuba américa y cuando los indios empezaron a al condele el oro con al ver que eran blanquitos de él empezó a traer los africanos en vascos los metidas por cartagena para que ellos desenterrarán las tumbas y así sacaban el oro la de mí es venezolano colombiano más de ir venga una cosa venga no vamos a aclarar este tema que a mí no me gusta que me enrede más de ir más de ir más de ir china hecho en china pero está en colombia son cosas diferentes más de ir venezuela allá para no decir nada ya pintan mamá y papá en venezuela por eso pero nació en colombia pero donde se dieron yupi pero no se dieron en colombia pero donde se dieron yupi pero en colombia pero donde se dieron yupi en venezuela cuál es el país que tiene más más prestido de un petróleo petróleo mira yo lo digo sí porque es que yo no sé hablar casi cuál es el país que tiene más petróleo el mundo venezuela y leito